¡Hey! ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a mi canal Antonio Sazueta Pues en esta ocasión, como ustedes se pueden dar cuenta, viene conmigo América Herrera, siempre ya se ha vuelto mi compañero en los videos Claro, siempre acompañándote Excelente Pues en esta ocasión amigos, vamos a hacer el tour a la Isla de la Piedra Va a ser en el Catamarán, Playa Sur por supuesto, aquel que ven por allá Pero este no es el Catamar Banda, el Catamar Banda es diferente a este Este es el paseo de la Isla de la Piedra, se pueden dar cuenta, ahí están los paquetes Con los cuales incluyen la origa, por eso es que está la origa aquí atrás Los pueden buscar hasta su hotel Así es, pasan por ustedes, cualquier cosa, miren por aquí está el número del teléfono Ya si ustedes se quieren contactar directamente, chequen, directamente Los pueden llamar y ya se ponen de acuerdo, se coordinan y pasan por ustedes a su hotel Pero bueno, esto va comenzando así que se va a poner bueno, váyanlo Chequen, también pueden adquirir sus boletos aquí en taquilla Este es el mismo barco que sale al Catamar Banda, pero ya saben que el paseo es diferente Este paseo a la Isla de la Piedra sale a las 10 de la mañana, a las 12 de la tarde Y a las 2 de la tarde, para que lo tomen en consideración Cualquier cosa, allá al principio del video ya vieron el contacto Amigos, muy importante, en cuanto se suben aquí al Catamarán Playa Sur Es muy importante ponerse el chaleco salva vidas Por supuesto, aquí estamos a un ladito del Faro de Mazatlán Vean, la América se está colocando bien, viene el chaleco Antes de continuar, pues así comienza todo el paseo a la Isla de la Piedra Ya saben que este es un paseo con guía, no sé si alcancen a escuchar ahí Ahí van guiando todo el paseo, vamos saliendo por la escollera de Mazatlán Y justamente en el paseo, pues recorremos el Faro de Mazatlán Ahí podemos ver a la América que está concentrada, escuchando al guía Y por supuesto también, viendo la hermosa vista que tenemos Esta es la Cueva del Pirata Y es parte de lo que visitamos en el tour ¿Cómo ves con el guía, América? Estoy risa y risa, de verdad que divertido es Te lo recomiendo, bachín ¿Y qué tal la Cueva del Pirata? ¿Ya la conocías, América? No, está muy padre, para tomarse unas pictures, sí, padre Unas fotitos aquí El cerro mide 157 metros Ya saben, esta cueva se llama la Cueva del Pirata Y se encuentra aquí en el Cerro del Crestón Allá arriba se encuentra el Faro de Mazatlán Pero bueno, para que ustedes conozcan parte de lo que recorremos en este paseo Chequen, aquella es la Cueva del Pirata Y esta que está por acá es la Cueva del Diablo Y las dos se encuentran aquí en el Cerro del Crestón Donde está el Faro de Mazatlán De hecho, allá arriba alcanzan a ver el Mirador de Cristal Son como 157 metros de altura Así que, pues, miren, la vista está chida, ¿no? La América bien entretenida viendo ahí Conociendo un nuevo tour para ahí ¿Qué onda, América? ¿Vas disfrutando el paseo? ¿Conociendo cosas nuevas? Sí, claro, demasiado divertido el señor Mira, es un sabroso que le da sus ojos Oye, y luego aquí viendo el Faro Allá arriba el Mirador de Cristal se ve chido Claro, si nos ponemos allá Vemos los chones volando, la meta Eso, bueno, pues, este es el paseo a la isla piedra Continuemos recorriendo la bahía Y vamos sobre aquellas piedras blancas que están allá Bien, pues, ya llegamos aquí a estos islotes blancos Lo cual le voy a preguntar a América Que ya le había dicho por qué eran blancos Ahí está la cueva de la garganta, chequenla América, ¿sabes por qué son blancos esos islotes? ¿Te acuerdas por qué te dije? Es un dato curioso que hace rato ya me había dicho el Antonio Que es porque hay popocilla de pajarillo Entonces todo eso es popocilla Excelente, sí, sí recuerdo, sí recuerdo Pero, bueno, allá enfrente está la cueva de la garganta Aquí les pongo una toma de más cerca Para que vean la cueva de la garganta Y todavía le pongo una toma más cerca Para que vean por qué es la garganta Ahí adentro se ve como si esa piedra Forma la parte como si fuera una campanita Muy importante mencionarles, amigos Que en este paseo El catamarán que incluye tres baños para hombres Y tres baños para mujeres Ahí por si tienen la duda Aquí en la barra libre Cuando están aquí en el catamarán Incluye solamente jugo, agua y refresco Ya cuando están allá en el restaurante Pues ya les incluye las bebidas Pero ya saben que no incluye cerveza Solamente bebidas de tequila, vodka y ron Una vez que llegamos aquí a la isla de la piedra, amigos Pues llegamos a este pequeño embarcadero Y posteriormente nos vamos a subir aquí a los carritos Que se ven allá como tractores pequeños Los cuales nos van a llevar a un restaurante Así que sigan viendo Pues ya llegamos acá a la isla de la piedra Obviamente después que bajamos del catamarán, América Cruzamos la calle Y nos vamos en ese tractor Hacia el restaurante Carreta, como la ven ustedes ¿Cómo la nombrarías tú, Amarita? Pues, no sé Como... Como se es un tarde ahí Ahorita vamos a irnos ahí Hasta al restaurante La Placosa Bueno, pues, acompáñennos Márica ya se subió a la carroza Acabo ya está acostumbrada a la carroza real, ¿no? Pero un teso Pues vean, amigos Son tres remolques Lo que va jalando el tractor Por supuesto Ahorita se van a arrancar Así que Vámonos Pues comienza el recorrido Aquí en el tractor, América ¿Qué onda? Está muy cómodo Vamos a gusto Ahorita vamos a gusto Y pues aquí Prácticamente nos da un recorrido Por alguna de las calles De la isla de la piedra Hasta llegar al restaurante Chequen, amigos Una vez Que ya llegamos al destino Llegamos a este restaurante Que se llama Restaurante El Cardón Venimos en el tractor Y pues, bueno Ahorita vamos a ver Qué pedimos de comer Así que Acompáñenme Obviamente ahorita les voy a decir Qué entra la carta Y qué es lo que entra En el paquete Bueno, pues, al llegar aquí Encontramos el área Donde pueden ustedes Comprar un coco helado, amigos Ya saben Ese se paga en caja Y llegamos También en la parte Donde están los baños Aquí están los baños Ahí La Palapa Está muy amplia Muy alta Y la verdad Que está muy fresco el lugar Va llegando Y se ve muy agradable América Tenemos ganas De hacer actividades Claro que sí Ahorita vamos a hacer Diferentes actividades Obviamente les voy a decir Las que entran En el paquete Y las que no Pero bueno Vámonos Estos son otros baños Que pueden encontrar También aquí mismo En el restaurante El Cardón Y estas son las regaderas Vean Aquí están las regaderas Y de aquel lado Podemos encontrar Los vestidores Por supuesto Ahí está La barra Amigos Y La Palapa Que es muy grande Muy extensa Y la verdad Que es muy fresco Les voy a explicar Lo que incluye Este paseo A la isla de la piedra O el Stone Island Tours Ya saben El número de contacto Aquí está Los platillos Que incluye El paquete Vienen aquí arriba Amigos Chequenlos Ahí ustedes Los pueden ver Con calma Es pollo a la brasa Pescado empanizado El combinado Quesadilla Y hamburguesa Los paquetes Son En 600 pesos Que incluye Dos actividades Es la diferencia Y el otro Es de 500 pesos Que incluye todo Excepto las actividades Pero las actividades También las pueden realizar Aparte Hay unas actividades Extra Les voy a decir Cuáles actividades Si pueden realizar Aquí amigos Las actividades Que pueden realizar En el paquete De las que viene incluida Puede ser el buggy Por acá vemos El paseo en carreta El snorkel Es en temporadas Regularmente el snorkel Se hace en la temporada De noviembre Diciembre Enero Y febrero El kayak Ese si lo pueden hacer Todo el año La banana Y el paseo en caballo De esto Pueden ustedes Hacer dos actividades Con el paquete Que incluye todo Por supuesto El paquete De 600 pesos Que incluye Dos actividades Pero si ustedes Quieren hacer Actividades Más O diferentes Lo pueden hacer También hay una actividad Que es en cuatrimoto Pero ese tiene Un costo extra Así que Esa si la vamos a realizar Y punto importante Mencionarles Que los niños De 1 a 5 años Pagan solo 120 pesos Pero no incluye actividades Y los niños De 6 a 12 años Solo pagan Medio boleto Y pues bueno Esto va comenzando Hay que comenzar A hacer las actividades Porque yo ya Quiero activarme Vámonos Amigos Y esto es Mucha parte Por si quieren Venirse más adelante Aquí a la playita Están rentando Carpas Y sombrillas El costo es de 300 pesos La sombrilla Que viene incluido La mesa Y 4 sillas Y también aquí Viene la carpa Que cuesta 700 pesos Y son 3 mesas Y 6 sillas Así que ya saben Amigos Vengan aquí Enfrente Pero te voy a llevar ¿Cómo que nos vamos A voltear a la moto? Bueno Esa arenita Pero si nos cae la moto Encima Imagínate No pasa nada Vamos a ver Vamos a ver Ahorita la voy a enseñar A la América Para que aprenda a manejar Pero bueno ¿Qué? Vámonos a la vuelta ya Vénganse América Ya anda aprendiendo A la moto Y no sabía Pero ya aprendió Era de volada Eso Dale Ahí vas ¿Cómo no? Rapidito Eres buena para aprender Bien Aquí el Antonio Dijo Yo me voy solo Quiero calarla Y miren Va a venir Y den De nuevo Ahí viene Y ya empezó A calar la banda América Oye ¿Qué te pareció El paseo en Cuatrimoto? Dime tú Te saqué a pasear La neta La di todo Me dijo Te voy a enseñar Me enseñó Y le di duro Si Se me iba a caer Hasta todo Hombre Le había bien agarrado Ya me lo salía volando Oye Pero no Estuvo chido Estuvo chido La vuelta Vale la pena Totalmente Una experiencia Primera vez ¿No? Primera vez Y recomiendas Recomendadísima Excelente Mi gente Pues una vez Que nos bajamos De la Cuatrimoto Ya soleado Cuidado Y aquí Ustedes le pueden poner Salecita Chilito Salsa Y limones También tiene por allá Aparente Que belleza Que belleza Pues ya saben Es otra cosa más Que pueden comer aquí En el paseo A la Isla de la Piedra Ya nos lo están preparando Mira Y yo sé que se les va a tocar Mi gente Como no hay limoncito Mira Mi gente Pues ya estamos comiendo coco La neta Está bien rico Puro coco tiernito Puro sazón Otra de las actividades Otra de las actividades Que también pueden realizar aquí Es el paseo En caballo Pues dicen que es el caballo Más mansito Vamos a ver A ver qué tal América ¿Ya estás lista? ¿Preparada? Claro Bueno Ahí la vamos a ir grabando A la América A ver qué onda ¿Qué onda América? ¿Vienes disfrutando El paseo en caballo? Claro Brinca más Brinca mucho Hoy Eso así Oye A ver Las instrucciones Son las buenas Aparte Se van por la calle Y pues ya suben acá Por la parte de la playa ¿Ya vieron? La verdad que está chido Darse un paseo En caballo Aquí por la Isla de la Piedra Eso Aquí van entrando Los caballitos ya Eso América Te ves bien profesional Claro Ya van llegando aquí De vuelta Al restaurante El Cardón Ahí está El restaurante El Cardón Chequen ¿Qué tal el paseo América Algo bello Para el caballo ¿Te gustó? Claro Muy lindo La América ya llegó aquí ¿Qué pediste América? Yo voy a pedir Una paloma Una paloma Claro que sí Mira Ya es el de volada Servicio Express ¿Para gente o qué? Sí de volada Oye ¿Qué bebidas puede pedir La gente aquí Cuando viene a la barra libre? Un menú Ahí está el menú Excelente O sea que todo lo que tenga Tequila, ron, vodka Y el refresco Está incluido En la barra libre Y agua horchata Y agua horchata De pilón A ver América ¿Qué tal? ¿Pudo antocarsele a la gente? Sí, hermano ¿Rico? Claro Bien Mi gente pues aquí está La carta por supuesto Ustedes pueden ponerle pausa al video Si lo quieren ver con calma Ya saben que hay unos platillos Que entran en el paquete Pero ustedes pueden pedir Cualquier otro platillo Obviamente ahí vienen los precios Pero si no lo algezan A ver todo en el video Raza Ya saben Déjense venir Aquí al paseo A la vida de la piedra La barra ya está bailando Con la banda Es que ya anda jalando La banda por ahí Ya anda tocando Ya se está llenando el restaurante Poco a poco va llegando Vean de los platillos Que incluye por supuesto El paquete Este es el pilete Y este es otro Que incluye el paquete También que es el combinado Pues aquí les muestro Un platillo más De los que entran en el paquete Que es la hamburguesa Me imagino que es la más pedida Por los pequeños De la casa ¿No? Chequen la cita Por acá ya nos están trayendo Los platillos La verdad que una excelente Atención Aquí Maristos del Cardón Aquí en el restaurante El Cardón Vean Este es para picar Cardón Misto para picar ¿Qué tal América? Bueno ¿Qué era? Pulpito ¿Qué es lo que más te gusta? ¿El pulpo? ¿El camarón ¿O el caracol? Pulpo Pulpe Porque este trae pulpo Camarón Y caracol Vean por acá Ya nos trajeron Los camarones cardón Que son la especialidad De la casa Vean que delicia América Yo creo que este va a ser Tu platillo favorito Claro Está delicisísimo Tiene queso derretido No hombre La letra Se lo recomiendo Que lo pidan Algo bello Para el camino A ver Prueba Lo agarro Un camaroncito Para que la gente vea Porque se le va a antojar Así con la mano Una nueva mordidita Ay Que rico Yo también quiero Aprovecho Chequen amigos Una actividad más Que pueden realizar Es Subirse a la banana La banana Que está la Por esa lancha Chequen Ahí vienen Tres personas Disfrutando el paseo Yo creo que no se voltearon La diversión También está chido Cuando se voltea Está bueno El cotorreo Pues aquí va a quedar El paseo América En resumen ¿Qué te pareció Este paseo? Increíble Buenas experiencias Se lo recomendamos Buena comida Buen ambiente Excelente todo Oye ¿Cómo viste la banana Al último? Se volteó Mi amigo Se volteó Hay videos Ahí los vamos a dejar Para que lo chequen Y increíble Como mi amigo Fue salió a rescatar A todas las mujeres Que se cayeron Andaba de rescatista Ahí Fui por la banana Fui por todas Fui por todas No olviden compartir Y darle like Y invitar a los amigos A que se suscriban Al canal Porque se vienen Muchos más videos Con más información Y más paseos El Mazatline Nos vemos Chao